bueno vamos con nuestra tercera pieza el buje también es muy fácil de hacer lo vamos a hacer por el mismo procedimiento revolución saliente base construimos la mitad solamente la mitad y no olviden cambiarle las medidas e ir a powerpoint por el dibujo vamos a comenzar venimos a powerpoint seleccionamos el buje le damos ok venimos a solido simplemente le decimos nuevo pieza aceptar no se les olvide venir a cambiar las pulgadas cambiar las medidas vamos al menú edición pegar reducen con el scroll para que vean la pieza que queda por allá más pequeñito ahora vamos a hacerlo también en planta cogemos el plant y lo hacemos también por revolución entonces vamos a croquis cogemos la línea constructiva y trazamos trazamos un eje de revolución aceptamos el eje de revolución y dibujamos el croquis a mano alzada que croquis la mitad entonces vamos cogemos cogemos medio diámetro hacemos una en la mitad y cerramos la pieza y le damos a aceptar bueno cuando ya tenemos esto cogemos los diámetros entonces miremos que el diámetro es 7 16 dividido 2 porque esto es un radio venimos acá le decimos que es 7 16 le damos un espacio y lo dividimos por 2 recuerda que lo estamos dividiendo por 2 porque es la mitad y luego vamos a revisar otra vez bien revisemos la medida 7 16 espacio dividido ponemos el 2 le damos enter y está bien ahora es un solo diámetro ahora pongámosle la longitud una pulgada un octavo venimos acá le decimos a cota inteligente que desde aquí hasta acá tiene una pulgada un octavo ahí no se divide por 2 porque esa es una división una pulgada un octavo la vamos a aceptar ya tenemos el objeto ya hemos colocado las dos medias la mitad del radio en la longitud ahora nos vamos para operaciones revolución saliente base y ya tenemos nuestro que nos falta nos falta esta perforación para eso pues entonces hacemos una lupa acá le decimos a sólido que queremos dibujar en esta cara volteamos la pieza vamos a croquis y hacemos una circunferencia tocamos en el círculo de afuera para que nos aparezca la circunferencia hacemos el círculo buscamos la medida dice que es 21 64 agos entonces vamos a cota inteligente le decimos aquí es completo 21 64 agos nos queda el diámetro y ya simplemente por operaciones le decimos recorte acá le podemos decir que lo corte por todo miremos en esta profundidad que lo corte por todo le vamos a aceptar y ya tenemos nuestro buque miren lo fácil que es hacer esta pieza simplemente la guardamos vamos a la carpeta la llamamos buque ahí tienen la tercera pieza construida